Agradecer la oportunidad que tienen los estudiantes para poder proyectarse en un rubro distinto. Han tenido la oportunidad de proyectarse laboralmente, de ver ciertas oportunidades que pueden ellos tener a través de distintas capacitaciones, que da Golbun y después ya venir a terreno a visitar y a verificar todo lo que ellos han aprendido en las capacitaciones que tienen teóricas en el colegio. Ha sido un trabajo con mucho cariño, lo hemos tomado así como Golbun y como trabajadores de Horizonte. Pensamos que es una iniciativa súper importante para el desarrollo y para el futuro del país y que nosotros podamos traspasar el conocimiento a los jóvenes que agarren este tema de la energía renovable. Ha sido muy entretenido y a la vez aprendió mucho, ha adquirido varios conocimientos, he visto todo cómo es el trabajo laboral. Me ha gustado harto todo lo que he visto, me ha hecho enfocarme un poco más en lo que quiero estudiar. Esta pasantía la teníamos programada ya desde hace algún tiempo. Son cuatro días que tienen que estar aquí los estudiantes, donde cada una de las áreas tiene en específico su aporte a traspasar a los estudiantes, acompañarlos, que se sientan cómodos, que puedan hacer las preguntas que sean necesarias para ir teniendo una madurez con respecto a este proyecto. A mí me gustaría estudiar algo relacionado con los aerogeneradores y ojalá verme en un futuro trabajando acá en Colbún.